Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y bueno esta vendría haciendo otra parte del modelado de nuestro bisturit o cortador bien entonces lo que va a hacer es lo siguiente voy a llegar y crear los fill que hacen parte de esta superficie de listo voy a probar con otro radio menor para ver si de esa manera puedo llegar y y por decirlo así mejorar el problema así es con punto 05 llego y cambio un poco el problema bien entonces esa es como por decirlo hace una premisa de que los radios no superen lo que viene siendo la mayoría de las superficies que se encuentran e involucradas en ese en ese comando listo entonces va aquí listo listo perfecto entonces ahí ven no se explota en ningún lado por decirlo de alguna manera entonces lo mismo vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer es seleccionar este aquí lo vamos a ver hasta acá seleccionó esto aquí lo vamos a ver hasta acá listo listo entonces ya teniendo esta parte aquí lo que va a llegar y hacer es generar la parte de adentro por decirlo así el vaciado el vacío de la parte de aquí donde entran las cuchillas entonces para eso voy a llevarme en parte de la imagen entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a llegar y crear una línea desde aquí hasta aquí esta curva que tengo aquí la voy a bajar un poco aquí listo, más o menos hasta aquí, donde tengo esa línea la voy a mover listo, la voy a mover hasta más o menos por acá listo, ya tengo esta línea aquí entonces voy a dejar de visualizar mi imagen y bueno perfecto, sí, sí me parece que de esta manera lo podemos hacer entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a crear una línea listo, desde este fin más o menos 0.4 aquí veo la medida 0.4 y voy a activar mi imagen más o menos hasta por aquí y vuelvo hasta aquí, listo y creo otra curva selecciono aquí activo el smart extra para que quede a la misma altura de esta parte listo, doy clic de aquí más o menos hasta por acá subo hasta aquí este fin y cierro acá en intersección y cierro aquí, listo entonces selecciono aquí ahora esta parte de aquí, esta parte de aquí voy a y ya me quedaría de esta manera listo entonces ahora voy aquí apago mi imagen y voy a la opción de make hold entonces digitó make hold listo y que seleccione la superficie por la superficie selecciono esta y voy hasta voy hasta el fondo voy a desactivar el smart extra o sea hasta por acá listo para que para que me genere como les digo el vacío que tengo aquí listo entonces ya ven ahí como empiezo a generar esos vacíos listo entonces bueno voy a volverme un poco antes del vacío bien esa parte la vamos a vaciar por decirlo de alguna manera en el siguiente tutorial listo esperando a ver como va a generar estas superficies de aquí después que no me vaya por decirlo así por defecto a llegar a faltar alguna alguna parte listo entonces bueno hasta aquí vendría este tutorial bien los espero en la siguiente parte listo como siempre les hago la invitación ahí en la descripción del video ahí los tutoriales y los links para que se suscriban al canal en youtube y visiten el blog listo espero les haya gustado yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos gracias y y Gracias por ver el video.